Por el Perú y por nuestras costumbres, Huacar Producciones Y esta linda melodía en la voz de Roswell Jaramillo Para todos los huerfanitos que perdieron a su madre Fuerza y valor, porque la vida es así ¿Qué podemos hacer? Es la ley de Dios No tengo padre ni madre, quien se acuerde de mí No tengo padre ni madre, quien se acuerde de mí Y solo tengo mis amigos, con quien comparto mis penas ¿Quiénes son? Alejandro, Antonio y Pedro son testigos de mi vida Sus verdaderos amigos Y qué triste había sido no tener padre ni madre ¡Ay, qué dolor! Qué triste había sido no tener padre ni madre Por eso ando tomando de cantina en cantina ¡Salud, Roswell, salud! Por eso ando cantando de jarana en jarana ¡Canta, hermano, canta! Sin padre, sin madre, solito en esta vida Por eso tomo, por eso canto, por eso lloro, por eso supo No tengo padre ni madre, quien se acuerde de mí No tengo padre ni madre, quien se acuerde de mí Solo tengo mis amigos, con quien comparto mis penas Alejandro, Antonio y Pedro son testigos de mi vida Como una ronza, como un clavel Llevo a mi madre en mi corazón Porque ella es la única flor en el jardín de mi corazón Como una ronza, como un clavel Llevo a mi madre en mi corazón Porque ella es la única flor en el jardín de mi corazón Para hacerse de la vuelta, Jaramillo ¡Tira manos arriba! ¡Ey! 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 ¡No! ¿Dónde está la gente linda de Cocaparazos? ¡Uh! ¡Uh! ¡Tapacocha! ¡Uuuh! ¡Mmm! ¡Panadín! ¡Y ají! Y va, y va, y vamos a bailar, y vamos a gozar ¡Clavecito! ¡Ay, qué rico! ¡Qué bonito! ¡Oye, hombre! ¡Esta es mentira! ¡Esta es mentira! ¡Esta es mentira! ¡Cintura! ¡Cadera! ¡Cintura! ¡Cadera! ¡Y la ciudad blanca! ¡Guayun! ¡Esta es falsa!